Para ensillar un caballo, primero debemos asegurarnos de que el lomo del animal esté limpio y sano, sin viruta, barro seco, espinillas ni heridas. Desde el lado izquierdo del mismo se coloca el mandil o sudadero sobre el dorso del caballo, primero hacia adelante para deslizarlo hacia atrás, siempre en la dirección del pelo y dejando libre el lacrín sobre la cruz. Debe quedar pasando apenas la misma, dado que es esencial que no se produzca rozadura ya que es una zona de piel muy sensible. Luego se coloca el levantasientos, que es acolchonado y sirve para amortiguar y aislar. Por último se coloca la montura. El pretal se engancha con la montura a ambos lados sobre la base del cuello. Luego la cincha se pasa por el mandil y se engancha a la montura mediante dos hebillas que deben quedar parejas. Se pasa el pretal por el medio del pecho entre las patas y se engancha con la cincha en el medio. El otro extremo de la cincha pasa de nuevo por el mandil y se engancha a la montura con las dos hebillas. Por último se regula la estribera, según la altura del que va a montar al caballo, para que los estribos queden cómodos. ¡Gracias!